Porque tú lo pediste, ampliamos nuestra promoción de fideos con el canje de tus tapas de Fotosina, Bavaria y Bavaria 7%. Si, lo escuchaste bien, es fin de año y te mereces una promo de fuerte. Ahora participan de la promoción todos nuestros calibres de botellas retornables de las marcas Fotosina, Bavaria y Bavaria 7%. Junta 7 tapas marcadas con la frase promo fideo y canjealas por un paquete de fideos de 400 gramos. Realiza el canje directo en nuestros puntos de canje autorizados en Potosí, calle La Paz, número 701, zona San Roque. Promoción válida del 17 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024 o hasta agotar stock para las ciudades de Potosí, Sucre y Tarija. Y junta tus 7 tapas. ¿Qué esperas? Junta tus tapas y canjea tus fideos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Cuegos.